Las flores de Artemisa son muy bonitas en color y textura. Se extienden en un área amplia y se ven vibrante. Su raíz y las hojas tienen propiedades medicinales. Vamos a lo centrarnos en la lista de la planta Artemisa. La Artemisa contiene vitamina A, B y C y numerosos aceites esenciales. ¿Para qué sirve la Artemisa? Se trata de una planta con propiedades medicinales, que es comúnmente utilizada desde hace miles de años en Europa y Asia. De hecho la Artemisa es una de las plantas más antiguas del mundo y es sólo de sus flores de donde se pueden aprovechar todas sus propiedades medicinales. Se pueden obtener muchos beneficios para la salud, si se toma en dosis adecuadas. Es útil también como insecticida natural, al igual que la albahaca. El aceite que se puede extraer de ella se considera como un potente veneno. En la cocina también es muy utilizada. Con esta planta se pueden condimentar en gastronomía toda clase de carnes. Y ahora pasemos a conocer cuáles son los magníficos beneficios que nos brinda el día de hoy la Artemisa, para nuestra salud y mucho más. 1. La Artemisa ayuda a aumentar la circulación sanguínea. Se cree que la Artemisa puede aumentar la circulación de la sangre y curar problemas de hígado. Pero se puede hablar con el médico antes de empezar a usar Artemisa para curar problemas del hígado. 2. La Artemisa para tratar irregularidades en la menstruación. La Artemisa funciona como una magia sobre las cuestiones menstruación irregular. Puede usar la Artemisa regularmente para solucionar esto. La nueva ley regulará su menstruación en las normales. 3. La Artemisa tiene efecto saludable en el útero. Este aceite mantiene la salud del útero. Controla las secreciones uterinas y aumenta la producción de ciertas hormonas. Esas hormonas ayudan al útero para que funcione correctamente, evitar las úlceras y tumores de útero. 4. La Artemisa es un buen energizante sexual. Muchas personas sufren de impotencia y de bajo deseo sexual. Si usted está planeando para tratar este tema, a continuación, tratar Artemisa. Esta planta le ayudará a aumentar su deseo sexual, nivel de hormonas sexuales y el apetito sexual. 5. La Artemisa para curar dolores de estómago. La Artemisa tiene propiedades medicinales para el tratamiento de diversos síndromes de estómago. Puede curar la acidez, ardor de estómago, hinchazón abdominal y estreñimiento. También mata los parásitos intestinales. 6. La Artemisa para tratar los trastornos nerviosos. El aceite de hierbas actúa como un tónico para los nervios. Se trata los desórdenes nerviosos. Este aceite esencial relaja los nervios en el momento del choque, hiperactividad. También estimula para hacernos más activos. 7. La Artemisa para tener un cabello saludable. La Artemisa aumenta la circulación sanguínea y conduce a la salud del cabello y el cuero cabelludo. En su pelo consigue su proteína y nutrientes en una buena circulación sanguínea. La Artemisa aumenta el flujo sanguíneo que hará los folículos pilosos más fuerte y protejan el cabello. 8. La Artemisa y su efecto de la vitamina E. Artemisa contiene vitamina E que mejora el crecimiento del cabello. Este elemento le dará a su cabello un aspecto brillante. La vitamina E, se mantendrá alejado de cuero cabelludo seco. Asimismo se propone proteger el cabello de los problemas de caspa. 9. La Artemisa para tratar problemas de la piel. Las mujeres se enfrentan a diversos tipos de problemas de la piel debido al ciclo menstrual. Justo antes de los períodos menstruales, espinillas, acné comenzará a aparecer en la piel, especialmente en el área facial. Estos problemas de la piel pueden ser resueltos mediante el uso de Artemisa. 10. La Artemisa tiene efecto digestivo. El aceite esencial de Artemisa es eficiente para curar los trastornos digestivos. Esto ocurre debido a las infecciones microbianas. Esta hierba regula los jugos digestivos y evita las infecciones microbianas en el estómago y los intestinos. Y ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que tiene la Artemisa. No debe ser administrada a mujeres embarazadas y que estén en periodo de lactancia, tampoco las personas de gastritis o enfermedades del corazón deben consumirla. Puede interferir además con algunos medicamentos al metabolizarse en el hígado. En dosis altas la Artemisa puede provocar intoxicación. El ajenjo es una planta fuerte y debe ser ingerida en dosis adecuadas, pero debes tomar en cuenta que en cantidades demasiado pequeña, no hará efecto. Procura no beber por períodos largos de tiempo, pues puede resultar tóxico, ya que contiene tu jona. Tampoco se recomienda tomar durante más de dos semanas seguidas. Y después de conocer los beneficios y contraindicaciones que puede tener la Artemisa, ahora pasaremos a cómo preparar el té de Artemisa. Necesitas estos ingredientes. Un litro de agua, 30 gramos de hojas y flores secas de Artemisa, y azúcar o miel para endulzar. Modo de preparación. Ponemos el agua a hervir. Una vez comience a hervir, agregamos la Artemisa. Retiramos la infusión del fuego, la tapamos y la dejamos reposar 10 minutos. Servimos la infusión en una taza y le añadimos una cucharadita de azúcar o miel. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!